qué tal de nuevo hoy en este canal en plan de enfoque punto es hablamos de algunos consejos 5 tips para ser mucho más productivos 5 tips para ser más eficaces mi nombre es juanjo me igual este es canal plan de enfoque punto es o mallorca podcast punto es me apasiona el marketing y os cuento de todo lo que yo he podido son sacar a lo largo del tiempo de leer mucho pues cinco los cinco primeros me ha costado a elegir esos cinco pero bueno hay que ser breve lo bueno sirve dos veces bueno los cinco primeros tips que realmente generan un cambio a la hora de ser muchísimo más productivo lo cierto lo que vais a ver aquí ahora luego hay que aplicarlo pero si lo aplicáis seréis más productivos y mucho más eficaces ante todo la primera máxima japonesa no midas el tiempo minutos mídelo en acciones vamos con el primer tiempo ya sabéis que lo principal en todo es tener un objetivo claro como el gato de chesha en alicia en el país de las maravillas de la pregunta de qué camino debo tomar en una bifurcación el gato le dice pues a dónde vas a cualquier sitio pues entonces coge cualquier camino lo principal es tener objetivos y el primer tip que os voy a dar para ser más productivos y eficaces es primero ir de un gran objetivo trocearlo y luego ir a por las tareas o sea objetivo general y objetivo concreto de cada tarea para hacer ese objetivo general tenerlo muy claro que el primer tip es tener un buen objetivo o varios de ellos y luego diseminarlo en en pequeñas tareas o pequeños objetivos que hagan cumplir el objetivo mayor vivimos en un mundo multitask multitarea y realmente está afectándonos al cerebro yo cada vez veo que cuesta más de hacer incluso libros gordos pero lo cierto es que hay algunos marketes que incluso se se felicitan de no leer no ha cambiado mucho y recordar que no hay más al alfabeto que siendo y sabiendo leer no leer lo cierto es que eso solamente es un ejemplo nos cuesta mucho concentrarnos en algo concreto porque este es un gran enemigo de nuestro tiempo de nuestro ladrón de tiempo este es el ladrón de tiempo principal bueno pues ciertamente el tema es que tengamos que saber qué es lo que nos roba el tiempo y centrarnos el segundo gran consejo que yo daría es tener muy claro que no hay que ser multitask que esto nos obliga a ser multitask no abrir nuevas ventanas de windows no empezar a abrir cosas que no se acaben y centrarnos enfocar por eso esto se llama plan de enfoque la mejor de punto es por cierto y esa es la manera de ser productivo y efectivo simplemente enfocándonos en lo que decía en el tip número uno en los objetivos que van a hacer cumplir y que van a conseguir que lleguemos a acuerdo en esos objetivos de enfocarnos y hacer una cosa a la vez centrarnos en ello si es verdad que el móvil es ese gran enemigo lo que hay que hacer es usarlo igual que el mail usarlo precisamente en momentos adecuados para las cosas que a mí me ha funcionado más es en no estar pendiente de los meses nada más levantarme a las 7 o cuando me voy a dormir etcétera etcétera los mails y los mensajes los consultos a partir de las 11 a las 12 porque porque si empezamos a consultar mails en este mundo tan frenopático que vivimos lo que nos va a suceder es que vamos a ir detrás de esos mails whatsapps o lo que sea no vamos a llevar nuestra propia agenda nuestro nuestro principal consejo mis principal consejo para ser efectivos y productivos es precisamente dejar de lado consultar los mails y los whatsapps a unas horas determinadas no siempre y permanentemente el cuarto consejo tiene que ver con nuestra agenda antaño de papel los hay que todavía la llevan pero el móvil podemos llevar nuestra propia agenda lo cierto es que nosotros tenemos que decidir qué es lo prioritario y qué es lo secundario o lo que es obvio que se puede obviar en nuestra tarea diaria para conseguir el objetivo una vez dicho esto nosotros debemos que organizar nuestra agenda y nosotros tenemos que manejar nuestra agenda no debemos dejar que otros la manejan porque para otros algo es urgente pero para nuestros objetivos eso no es urgente eso que es al final nosotros tenemos que ir a golpe de nuestra agenda priorizar lo que nosotros hemos agendado como importante y ya sabéis que la economía es la gestión de los recursos escasos y el tiempo es un recurso escaso lo define tu agenda el quinto tip se refiere a que cada 60 90 minutos o sea cada hora hora y media para ser productivos tenemos que descansar tenemos que desconectar porque tiene una razón realmente física y es que nuestro cerebro genera glucosa y en un momento dado pues necesitas cabo de 60 90 minutos desconectar para volver a estar al 100% efectivo y ser productivo que de eso se trata pues un descansito 10 minutos una desconexión un café cada 60 cada hora hora y media es bueno para seguir siendo productivo bueno solamente falta que esos cinco consejos para ser más eficaz que es al final hacer lo que realmente es más productivo en el mínimo espacio de tiempo pues os sirvan y solo falta que lo piquéis voy a seguir hablando de productividad y de marketing en este canal en plan de enfoque punto es o en mallocapodcast punto es los dos canales podéis encontrar un saludo de juanjo bengual poner me gusta hacer algún comentario preguntar lo que queráis y seguir en el canal nos vemos en el próximo hasta luego